Nació y se hizo en el equipo de Pumas de la Universidad Autónoma de México. Su gran actuación en este equipo le valió para que pronto este joven delantero dejara huella en el balompié azteca. Luis García Postigo, el doctor, fue un referente del cuadro universitario y de la selección nacional. Su media vuelta tan certera y su capacidad goleadora lo llevarían a convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos en el país. Esa eficacia de Luis García lo llevarían a probar suerte en el fútbol del viejo continente, pero el doctor no tuvo una buena actuación en el balompié español. Las Águilas de la América lo ficharía en la temporada del 94, donde formó parte de aquel plantel espectacular comandados por Leo Benhacker. Sin embargo, Luis García no consiguió ningún título con los emplumados. El delantero solo logró anotar 39 goles con el América en su estancia del 94-97. Luego de su paso por Atlante, las chivas rayadas del Guadalajara serían de los servicios de quien alguna vez vistió el uniforme del equipo más odiado. Algunos no veían con buenos ojos este fichaje, otros adjudicaban la contratación de García como mera mercadotecnia y que el jugador llegaba al rebaño para tener una buena pensión, pues aseguraban que no le quedaba mucho tiempo su carrera. Sin embargo, Luis García demostró que sus comentarios estaban completamente equivocados. El delantero quería obtener un título más en su carrera. García Postigo le dio al club grandes juegos y fue pieza clave para que las chivas llegaran pronto a una final más, luego de que un año antes obtuvieran el campeonato. Sin embargo, el objetivo no se cumplió y perdieron la final contra el equipo del NECAX en la temporada del 98. Luis García solo llegó a concretar 20 goles en el año que se cumplió. Sus máximos logros como futbolista los vivió con el NECAXA. Su buen fútbol también nació con ese equipo. Su sello, el remate de cabeza. Ricardo Peláez fue un futbolista que rindió tanto en su club como en la selección nacional. Tanto así, que su talento le valió para que dos grandes equipos del fútbol mexicano echaran manos de sus servicios. Luego de su destacada actuación en el club hermano, el NECAXA, América traería de nuevo al joven canterano de las Águilas. Ya como un delantero de selección nacional, multicampeón con los rayos y máximo goleador en la historia de ese club, los de Cuapa apostarían por su experiencia y el buen momento por el que atravesaba Peláez, para que éste hiciera con ellos lo que hizo en su equipo anterior. El campeonato era algo que Ricardo conocía muy bien. Peláez portó de nuevo la camiseta del América en la temporada del 97-98. El delantero mostraba buenos argumentos de por qué las Águilas se habían fijado en él. Sin embargo, Ricardo y compañía no pudieron hacer mucho por este club y en su tiempo con el América, Peláez solo alcanzó a llegar a semifinales en los dos torneos que defendió la camiseta amarilla, llegando a anotar 17 goles. Luego de vestir la camiseta del América, el club deportivo Guadalajara demostraría a sus aficionados que el fútbol también es negocio y los de Jalisco ficharían a un examericanista nuevamente. Solo que esta vez era diferente, el jugador venía directamente del acérrimo rival. Ricardo Peláez llegó a las Chivas en medio de una gran polémica. El debate entre los aficionados al fútbol era que Chivas no había hecho lo correcto al contratar al futbolista y que la delantera del campeonísimo no podía estar conformada por examericanistas. Sin embargo, el delantero hizo oídos sordos y mostraría que él era un profesional. Conformando una buena dupla con Luis García, Peláez Linares también le trajo a la afición Chivas buenas alegrías, mostrando que el jugador era digno de portar esos colores. En su campaña debut, Peláez y compañía llevarían a este club a una final más. Sin embargo, el objetivo de quedar campeón no se pudo. Ricardo Peláez estuvo en dos temporadas con el rebaño, de 1998 al 2000, año en el que el futbolista puso fin a su carrera, llegando a anotar 16 goles con el rebaño. Dale like, comenta y comparte toda la información que tenemos para ti en Food Show Fans.